bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora en eeuu estoy cansado de hablar de trump john biden tras ser preguntado sobre la inocencia de su antecesor el presidente de eeuu repitió esta afirmación en dos ocasiones antes de continuar como tal con toda esta información los invito a que dejen un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano muchas gracias eeuu comenzó muy ajetreado este año son en los primeros días de enero durante el certificado de victoria de john biden algunos manifestantes se apoderaron del capitolio en washington lo que atrajo la atención del mundo desde entonces john biden donald trump y eeuu han realizado importantes informes en todo el mundo unas semanas después los demócratas asumieron la presidencia mientras especulaban sobre el futuro de trump sin embargo su salida de la casa blanca no lo borró de la vista del público porque fue acusado de incitar a la resurrección en relación con el incidente del 6 de enero sin embargo el expresidente fue nuevamente destituido principalmente por su lealtad política a los partidos políticos esta vez se espera que el problema de trump se resuelva durante al menos unos meses desde que asumió el cargo el 20 de enero el presidente biden se reunió con los votantes por primera vez en un evento del ayunamiento en mil huacuque el martes por la noche biden siempre ha considerado el segundo juicio político como una distracción y un obstáculo para su presidencia biden dijo en una conferencia de votantes transmitida y organizada por cnn odio hablar de donald trump no quiero hablar más de él refiriéndose al controvertido expresidente trump biden explicó durante cuatro años la noticia siempre ha sido trump los próximos cuatro años quiero asegurarme de que todas las noticias provengan del pueblo estadounidense la respuesta del pueblo fue inmediata la multitud en las redes sociales apoyó las palabras del presidente y confirmó que estaban cansados de hablar sobre donald trump su escándalo y su futuro sin embargo biden utilizó este espacio para comunicarse con todos los estadounidenses y pronunció sus discursos sobre temas importantes del país el presidente prometió para fines de julio tendremos más de 600 millones de dosis de vacuna suficientes para vacunar a todos los estadounidenses una dosis asimismo sugirió que el país debería volver a la normalidad antes de la navidad del próximo año siguiendo esta línea de pensamiento biden habló sobre el tema de la reapertura de la escuela y la escuela generó varias opiniones la semana pasada el equipo de comunicaciones del presidente declaró que abrir escuelas un día a la semana sería visto como un compromiso de abrir la mayoría de las escuelas dentro de los primeros 100 días de su mandato por eso los críticos señalan esto porque después de un año de aulas virtuales los padres se han desesperado sin embargo atribuyó el problema errores de comunicación e insistió en que creía que la mayoría de los estudiantes regresarían a la escuela muchos de ellos cinco días a la semana el partido demócrata reafirmó su compromiso de continuar brindando un paquete de asistencia a su masonería que incluye 1.9 mil millones de y un cheque por 1.400 para escuelas 1.400 para escuelas pruebas de diagnóstico y logística un ambicioso plan fue apoyado por el partido demócrata pero no logró convencer al partido republicano desde que llegó a la casa blanca biden ha estado tratando de eliminar el legado de donald trump en las leyes anti inmigración del país porque ha apostado a que regresará a un país abierto y amigable con los inmigrantes por lo tanto defendió su objetivo de reforma migratoria como un camino de ciudadanía razonable para muchos inmigrantes indocumentados además señaló que la supremacía blanca es la mayor amenaza del terrorismo en el país antes los invito a que se suscriban a este canal no olviden y dejar un comentario en este vídeo un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo muchas gracias noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día